Hey, nunca me he dicho mentira, soy fuerte y no quiero seguir nada más Te necesito a mi lado, hoy vuelvo a empezar Tengo para ti toda mi ilusión Es para mí la fuerza y el valor Me hace brillar contigo y yo lo peor Y nunca podré devolverte con tu calor Si hay un secreto en mí, es este de verificar No quiero ser para ti, la estrella fue inundada Tengo nada sin ti, tú me han sobrado y ahora tengo mi lugar Tengo para ti toda mi ilusión Es para mí la fuerza y el valor Me hace brillar contigo y yo lo peor Y nunca podré devolverte con tu calor I'm here to stay Tengo para ti toda mi ilusión Eres para mí la fuerza y el valor 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 Eres para mí la fuerza y el valor